...corazón de Monterrey, pues ni más ni menos que fiebre loca, por piedad, vea las imágenes. Esto fue en la grabación del video En Esperar, sencillo del quinto disco que van a lanzar próximamente. El kit se firmó al filo del mediodía en las calles Morelos y Juárez, en el centro de la ciudad, donde siento que fans llegaron desde temprana hora para apoyar a la agrupación. La sorpresa de la gente al verte tocar, no sé, en una calle, en una plaza, arriba de un camión, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso queremos grabar, la naturalidad de la gente, así somos nosotros, somos muy espontáneos, somos muy dados, muy normales, entonces es lo que queremos grabar. Pues la fiebre loca ya está listísima para armar un reventón extraordinario con su video y con toda su publicidad. ¿Qué les parece, mi estimado Sergio, mi estimada Cintia, el look de todas esas personas maravillosas? Oye, qué padre, me gustó mucho, a mí me encanta la fiebre loca, Félix. Se puso a bailar ahorita en el vestuario. Es como muy, muy padre, ¿no? Es como imposible, no, no se escucha el audio para verte a bailar. Oye, y aparte de ya hacerlo, vamos a pararnos. Vamos a pararnos a bailar. Vamos a hacer una fiesta en el vestuario, señores, porque como fiebre loca, a todos nos da eso, la fiebre loca. Verdad, bueno, vamos a hacer la pausa y bailamos, ¿verdad? En la pausa bailamos. Mira, mira, ya te entró. Oye, pues se mueve bien, Félix. Es que no lo están tomando. Vamos a ir a la pausa y vamos a bailar el hombre. Ok, muy bien. Báilale, báilale. Y despídete de la gente. Entonces ya me despido antes de que empiece el desorden, señor, señora. Ya nos vamos a poner en orden. Y no se mueva ahí, porque mire, si quieren ser ellos sigamos en contacto. Lo podemos hacer antes de Twitter. Yo me tengo que ir. Yo estoy en arroba felixvivera333. Viven a 333, pero si quiere estar bien enterado o enterada de todo lo que tiene que ver con los deportes, no se mueva. Eso es lo que presentamos a continuación. Aquí.